Módulo 4 Almacenamiento de imágenes y grandes volúmenes de información No debemos olvidar que Google Drive es, al mismo tiempo, una forma cómoda y accesible de almacenar grandes volúmenes de información. No solo textos, sino, muy especialmente, imágenes fijas, fotos e ilustraciones, como también videos. Se trata de archivos particularmente grandes o pesados en cuanto al espacio que ocupan, por lo que muchas veces no conviene almacenarlos en computadores locales. Desde la nube estarán disponibles desde cualquier punto en el cual nos conectemos. En el módulo 3 se explicó ya cómo subir imágenes al Drive. Recordamos solamente que puede hacerse seleccionando los archivos y subiéndolos explícitamente, pero también enviándolos por correo electrónico mediante Gmail. En caso de exceder los 25 MB de espacio, automáticamente se almacenarán en Google Drive en la carpeta Mi Unidad. Aplicación de lo aprendido en un ejemplo concreto Para finalizar con el curso de Drive, les mostraremos ahora un caso práctico que puede aplicarse para tareas educativas, académicas con alumnos, docentes y ayudantes de cátedra. Servirá como un repaso general de toda la suite de cursos de ofimática donde se aplicarán todos los conceptos que se han visto hasta ahora. Comenzaremos a armar la cátedra Relaciones Internacionales en Google Drive. Crearemos una carpeta con los contenidos de la materia, las notas, evaluaciones, etc. A esta carpeta tendrán acceso todos los alumnos y docentes, por lo que cualquiera con el link puede entrar a ver la carpeta compartida. Dentro de esta carpeta tendremos subcarpetas cuyos accesos serán restringidos, es decir, que no todos podrán acceder. También se podrán editar y trabajar en equipo. Armaremos ahora la subcarpeta Notas Cuerpo Docente y solo daremos acceso para que editen los miembros de la cátedra. Veamos entonces que esta carpeta está solo compartida con algunas personas y no se puede tener acceso a ella sin permiso. Como podemos ver, podemos agregar con quién compartir esta carpeta y solo las personas añadidas pueden acceder. Una aclaración importante. La carpeta general, Cátedra de Relaciones Internacionales, debe ser abierta, pero debemos tener presente que cualquier persona puede acceder con el link. Tenemos que compartir solo con nuestro grupo para poder tener control de las ediciones y de los cambios que puedan sufrir los documentos. Al entrar a esta carpeta, vemos entonces el informe que el titular de cátedra supervisó para luego enviarlo a la secretaria académica. En este documento, vemos solo algunas personas compartidas y con acciones determinadas, por ejemplo, editar, observar o comentar. Es útil resaltar que tenemos varios agentes de acuerdo a su especialidad o rol que cumple dentro de la cátedra. En el documento, podrán ver algunos comentarios, participaciones, notas, sugerencias. En esta flecha, podemos ver el historial de visualizaciones. Cada una de las opciones, por ejemplo, lectores, nos dará información sobre cuándo ingresaron al documento, si editaron, si comentaron. Es un pantallazo general para ver la actividad de los actores en el documento. En el cuadro de diálogo, podemos ver también los comentarios y el historial. Y si queremos modificar los permisos, lo hacemos desde el botón Compartir. También tendremos otra subcarpeta Calificaciones, a la cual tendrán acceso los alumnos, pero solo para ver, no para editar. Veamos entonces, entramos a la carpeta, y podemos ver las notas que irán cambiando de acuerdo al cursado y los exámenes. Reunión y videollamada para docentes y estudiantes. Ahora programaremos dos reuniones, una para los docentes y otra para estudiantes. Les enviaremos las invitaciones y las agendaremos en el calendario. Comenzamos con la reunión docente. Iremos al calendario. Iremos al mini calendario y seleccionaremos el día de la reunión. Luego, la hora y llenaremos los campos requeridos. Agregamos el título, reunión docente, y añadimos los invitados. Directamente vamos al botón Añadir videollamada por Google Meet y compartimos directamente el link. Haremos lo mismo con los alumnos. Programaremos una reunión para despejar dudas antes del examen. Recuerden que pueden enviar directamente el link para unirse en la reunión el día de la fecha. También podremos activar el chat en caso de que no sea útil. Es una buena opción para consultas sobre el contenido y sobre cuestiones formales del examen. En definitiva, hay varias opciones para trabajar en equipo, en línea y en simultáneo. No importa la cantidad de personas que intervengan, lo importante es que haya moderadores, que coordinen el equipo y ayuden en el desarrollo de trabajo.